Ya fue campeón en el 85, ya lo vemos por más que tiene... Saque de banda con el pie, ahí va, saque de banda, el primero que transmito, que lo hacen con el pie, y cabezazo gol, gol de Nigeria, Oruma, Oruma el número 10, la pesadilla de todos los equipos, el 10 Oruma, y Canú el 8, y Oruma marca el primero, el fútbol busca esto, ofensivo, Oruma no es que solucione los problemas del fútbol, pero si es una... Bastier, se quedó un poco también Eduzei, y sale Nigeria jugando, ahora sí hay peligro por la derecha, buena pelota abierta para Adbebor, Adbebor va metiendo la pelota larga para Canú, Canú enganchó, Oruma, Oruma la gana, el arquero salió, disparo, gol, 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 gol... De Nigeria, Nigeria 2, gana 0, Onosike, Onosike mete el segundo para definir esto, después de un pase de Oruma se equivocó un poco, la gente en el área esperaba la infracción, vamos a ver... Onosike, ahí hay falta, lo empujó al zaguero, hay desplazamiento en el área, Onosike, y tal es así, Manolo, tal es así, que Onosike mira primero al árbitro, mira todo el mundo... Está comiendo cámara Canú, que es uno de los mejores jugadores de Nigeria, ataca, gana, no lo dejan pasar a A2, de 4 para Muscabug, el número 15 mete a centro, viene a pelota cruzada, cabeceso, y golazo, ¡qué lindo gol! ¡Gol! ¡Famelle! ¡Gol! Para el de la honrilla, el del descuento, Famelle de cabeza, y pone el descuento 2 a 1, en el tiempo de reposición estamos en el... ...a la selección de Chile.